Aquí si yo hubiera sido caballo, solo caballo junto al río, es tanta la soledad del hombre y tan grande el río, que aquí si yo hubiera sido caballo, solo caballo junto al río, ser como piedra encendida del viento y pa' ser dormido sobre el bañado del río junto al río, de pronto un relincho largo y un galopar infinito para seguir siendo piedra del viento y pa' ser dormido del otro lado del río, junto al río.